¡Chorche! ¡Chorche! ¡Más velocidad! ¡Métale la pata y verá cómo se va! ¡Eso! ¡Qué manera! Hoy se parece a la princesa y el sapo. Sí, ya me sé. ¿Cómo se llama? Tamara, Tamara. Espera, si tiene una mariposa ahí en la cabeza. Ya está, suyo suerte. La princesa es una mariposa. Y bueno, esa muchacha. Se parece muy bonita. Es que es la princesa, por eso es que está la mariposa. Ah, por eso es. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Teníamos rato de no tenerlo para acá, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo le fue? Al paseo, trabajando. Muy bien. Mascotelo, ¿cómo están? Muy bien, un placer saludarle. Primero que todo, a lo que yo vengo a este programa, tengo evento este sábado. ¿A qué? Entonces, si me pueden poner el flyer, tengo evento este sábado. Es decir, mañana voy a estar con mis buenos amigos de Palo Santo. Vayan para que prueben la parrillada. Más, usted viera el show de Belly Danza y Fuego que hace esta muchacha. Oye, vos sabes que un montón de gente está hablando de eso, ¿no? De hecho, ya lo han hecho ahí, ¿verdad? Viejo, pero es increíble. Yo llegué, te digo yo, bueno, va a llegar. Pero cuando la viste, van a prenderle fuego al lugar. ¿Qué va a hacer Shakira, amigo? Viejo, viera el nivel, Nati. ¿En serio? 33-97-97-97 para que aparten sus entradas. Yo voy saliendo como a las 9, 9.30. Ajá. Y tenemos DJ ahí, comidita, traguitos y a disfrutar. Se llena, se llena. Se llena. Hay Belly Danza y Paul Belly también, de todo lo que quiera. El tema del día de hoy, como estamos en el mes de los sustos, ¿verdad? Y Jaulín y la celebración de la Mascarada Nacional también. Ajá. ¿Qué cosas me asustan cuando me empezaron a gustar? ¿Cómo? Usted dice, le puedo poner un ejemplo. Ajá, por favor. Antes nosotros éramos los que decíamos, ma, mi mamá sí es viejilla, ¿cómo me manda a bajarle volumen al radio? Ahora uno disfruta de un lugar en silencio para poder conversar con los amigos. O sea, ¿en qué momento usted dice, papi, ¿alguien le puede bajar a la música para hablar? Sí. O sea, es que a mí me pasó. O sea, es como me cayó a mí con el café, ma. Yo antes no tomaba café en las tardes. Yo decía, eso es mucho, señor, usted no lo disfruta. Pero a mí me ponen un café en la tarde y no quiero que me hablen. De hecho, Max. O sea, no quiero que me hablen ni siquiera. Nadie. Nadie. Soy feliz con la tarde de café. Max, antes de grabar, usted lo ve adentro con el vasillo de café de él. ¿Qué dice, Max? El termo de café. Y usted ya lo ve donde viene con su café. Y no se le puede hablar porque a él no le gusta que le hablen cuando está tomando café. Entonces, se viene caminando y no se puede ni siquiera saludar. ¿Sabe cuándo me asusté yo de algo que me empezó a gustar muchísimo? ¿Qué? Cuando usted llega a un lugar e identifica dos cosas. ¿Dónde están los lugares para sentarse? Ajá. Ay, sí. Sí. ¿Y dónde está el baño? Totalmente. Madre, vea, yo soy de los que digo, ok, hay un lugar para sentarse y si usted se arremanga el short o el pantalón y hace, ah, qué delicia. Viejo, usted dice, me asusta que esto me haga tan feliz. La cosa es que voy a dar mi aporte el día de hoy, ¿verdad? A ver. Voy a decir una cosa. Tengo que reconocer que normalmente hace años, cuando yo estaba, carajillo, don Hernán aquí con sus hierbas siempre ha estado en el canal. O en Buendía, que acá, que invitado. Yo decía cosa, probablemente yo, carajillo, pasaba y ni veía. Sí, sí, ni la pelota. Pírala la felicidad cuando viene don Hernán. ¿Verdad que sí? No, no, yo lo entiendo. Es que vea, Gillo, no. Es que Gillo se sobrepasa porque él es como, ¿qué planta nueva trae para...? No, don Hernán dijo que no coman piña después de las 2 de la tarde. Y ya Gillo no coman piña. No como piña después de las 2 de la tarde porque es una fruta cítrica que se tiene que consumir antes en la mañana. Para que ayude a la digestión y todo lo demás. Pieras, o sea, usted cuando me ve aquí con don Hernán, créame que realmente yo disfruto esa sección. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. A mí los de las hierbas me han hecho feliz toda la vida. No, pero el don Hernán es de las hierbas. Sí, por favor. Gillo, ¿sabe qué? Usted está a un año de empezar a robarse matas en el condominio. No solo eso. No, ya, ya. Ya no va a matas. Yo le digo, Che, vea, ¿cómo disfruto yo los temas de agricultura hoy en día? Pieras, ¿cómo disfruto yo...? Perdón, ¿puedo confesar algo? ¿Sabes qué? Perdón, perdón, para ya terminar. No, no, papi, estoy en sección de ustedes. Antes yo iba en el colegio, así como una mata de café se hace, de un grano a una hoja ahí, una flor y no sé qué. Vieras yo atrás ahí, en esas ferias del café, de... Que le expliquen a uno. Que le expliquen a uno cómo hace el café y el chocolate y todo eso. Y yo para poner atención, me encantan esas cosas de hoy en día. ¿Sabes qué? Ya llegué al fondo, me encanta. Estaba pasando el tele, no sé por qué estaba solo, cosa que cuando uno es papá, es imposible ver tele de cincuña. No sé por qué, y pasé esos programas chinos, que los traducen, o sea, que son como de 1990, pero el chinito estaba sembrando arroz. Señor. Me le tiré una y media al chino ahí. Pero en serio, Max, yo no le puedo creer. Y un toque y yo, ma, ¿yo qué hago viendo esta cosa, ma? Pero estaba una hora y media viendo cómo sembraba arroz y chino, ma. Comenten aquí abajo, ¿verdad? Comenten en nuestras redes sociales esas cosas que usted dice, ma, ¿en qué momento? Ahora me asusta. Porque le voy a decir algo que a mí no me pasaba. ¿Qué? Gillo lo hacía, mi papá lo hacía, la mamá de Gillo tienen el don de él habla. Yo soy un madre que me pongo los audífonos para que no me hablen, más bien, viera lo que estoy disfrutando, hablar en la fila del banco. Ajá. ¿Qué en eso yo sé? Así, sentado, con las dos manos aquí reposadas, diciendo lo mismo que uno dice siempre. Está muy caliente, ¿verdad? Así arranca toda conversación de un nuevo mejor amigo. Ajá. ¿Verdad? Uy, Dios guardia, alguien diga. Estas cajas no avanzan, hace rato están... Ah, hermano. Hay seis cajas y solo tres abiertas. ¿Cómo es posible, ah? Porque se saltan a la persona que está en medio que no quería hablar. Bueno, este tema de dos horas, vay. Así, están así. Este tema de dos horas. Están así. Y yo estoy con el celular. Así. Están así, así. Oye, puchiga, ten en media hora estar ahí en esa caja, no es. Se fue a desayunar y quién sabe dónde está. Vagabundos. ¿Sabe qué es lo peor? Son seis cajas y solo hay tres abiertas. Es que es lo que yo le digo a usted. Pero vea, quitaron el papel de las quejas. Ajá. De las quejas quitaron los papeles. No, y antes, vea, ahora Colón. Es más, démosle campo a ella. Es más, trótala al campo para que pase primero. Porque, exactamente, el adolescente no se pone atención nunca, ¿verdad? Sí. Y uno se queja. ¡Venga, José, hermano! Ya, ya, ya. Vea, una última, usted dice. ¡Venga! Con las fichas uno se enreda. Era mejor cuando uno se levantaba, se paraba. Se levantaba, se paraba. Nos vamos, nos vemos mañana en Palo... ¿Cómo se llama? Palo Santo. En Palo Santo, mi amor. El Palo del Mono. ¡Ja, ja, ja! Palo del Mono. Palo del Mono.